El partido ya terminado aquí en el Calvo Ibas Puñón, que ya yace en silencio desde la parte alta del estadio regional. Tras la transmisión, por supuesto, tras de las redes sociales de Timeline.cl, una derrota que no hace más que confirmar que este globo que se venía desinflando de deportes antofagasta se termina por pinchar con la derrota al día de hoy ante un deporte de la Serena que jugó al contravolpe, que aguantó muy bien antofagasta en su propio terreno y en un pedazo largo arriba para que lo aguantara Juan Sánchez Sotelo en la medianía del primer tiempo derribó las esperanzas antofagasta de poder quedarse con la victoria. Un partido que, por decirlo de algún modo, importaba poco para las intenciones Puma, salvo la de quedarse lo más alto posible para poder terminar de local aquí en el Calvo Ibas Puñán en la liguilla por el ascenso directo, el segundo cupo de ascenso directo para el campeonato de primera división. El primer boleto que lo gana Cobreloa tras el título que he ganado al día de hoy sobre el filo del encuentro sobre a Reyes de Tarca con el cabezazo de la figura del rencorino Cristian Saurralde y antofagasta que no le alcanzó para pelear en la última fecha, que de las últimas siete jornadas solamente ganó una acá a la Universidad de Concepción y que de ahí más no tuvo argumentos para poder seguir en la lucha por el título de la primera vez. Ganó, perdió, de los últimos siete ganó uno, empató uno y perdió cinco. Más encima de la piedad de esta opción del día de hoy de poder quedarse ojalá lo más alto posible en la tabla de posiciones. Hoy día solamente los arrestos individuales de Tuco Contreras, de Luis Guerra, de Adrián Cuadras desde el fondo permitieron que antofagasta se acercara con leve peligro sobre el pórtico de San Gabriel López pero antofagasta no ofreció ni hoy día ni en las fechas anteriores muchos argumentos futbolísticos para poder ganar los partidos y con eso pelear el campeonato. Y lamentablemente antofagasta con sus pocos hinchas el día de hoy, dos mil trescientas personas que acompañaron a los de siempre. Los hinchas de siempre que acompañaron a las puertas de Antofagasta se van preocupados a casa para que en un mes más nos volvamos a encontrar acá en el Calvo y Bascuñán en esta liguilla que se va a enfrentar al elenco Quillotano de San Luis liderado por el Chupay de Suazo que se jugó hace algunas fechas acá con un triunfo apretadísimo con el gol de Brian Hurtado para poder empezar a pelear este segundo cupo y Kiki espera en las semifinales. Wander que también de la piedosa opción de haberse quedado con el título fue campeón en algún ratito en esta fecha, pero queda preocupado el hincha de Antofagasta, no encontramos alternativas, no encontramos opciones lo comentamos, lo dijimos también en alguna columna anterior que Antofagasta no estaba buscando, no estaba encontrando caminos alternativos para poder llegar al gol. Hoy día muy bien marcado el tucu, Brian Hurtado algo abajo en lo personal Luis Guerra en inconexo, o sea, Luis Guerra con una buena actuación personal, pero lo que no está funcionando es el colectivo de deportes de Antofagasta porque si vemos los rendimientos individuales podemos destacar a varios, pero el colectivo el engranaje de deportes de Antofagasta no está funcionando, puede ser que también la salida de Diego Rebeco en algunas fechas también haya impactado que Antofagasta desde el cuerpo técnico no logre encontrar alguna fórmula que le permita a Antofagasta poder quedarse con la victoria. Un mes para trabajar para John Sebastián Armijo de levantarle la moral a este este cuadro Puma y sobre todo levantar los futbolísticos. Permanece la opción, permanece la ilusión, pero Antofagasta tiene mucho por delante por trabajar para poder ascender junto a su clásico rival a la primera división de nuestro fútbol profesional chileno. La transmisión la viste por supuesto a través de las redes sociales Determine.cl. Nosotros nos encontramos en la próxima oportunidad cuando Antofagasta esté peleando la liguilla por el ascenso a la primera división. Un abrazo, que estén muy bien.